Hoy voy a desconectarme, quiero beber, no olvidar Voy a dejar todos los problemas atrás por ahora, quiero bailar No me digas nada y ven conmigo, no me digas nada y te agudea Atrévete a gozar, que el verano empezó La gente no se va hasta que salga el sol Tacutea, sacutea, sacutea, donde sea Tacutea, sacutea, sacutea, donde sea Tacutea, sacutea, 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 sacutea La prima vuelta que te he visto de tu guau que me la quiapa Pues a la paro mía te lo juro, no se escapa No vuelvo ni este serio, ni menos un amable Solo vuelvo mamacita que entera te lo esbolle Dime que lo que, dime que lo guau, te quiero robar Que la vida es una la más, nos pierdamos tiempo y vamos a disfrutar Anda con el maturro de la brea, mueve la cintura pa' que yo te vea Evita que usted disfrutea, y si lo menea, ta, 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 tacutea Que la vida es una, como tú ninguna Haciéndote el amor te llevo hasta la luz No me digas nada y ven conmigo hoy No me digas nada y tacutea André vete a gozar, que el verano empezó La gente no se va hasta que salga el sol Tacutea, tacutea, tacutea Donde sea, tacutea, tacutea Donde sea, tacutea, tacutea Tacutea, tacutea Donde sea, tacutea Donde sea, tacutea, tacutea Donde sea, tacutea, tacutea